¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia Recetas para tu Negocio Hoy yo te traigo esta deliciosa gelatina que es de dos sabores, te invito a que te quedes conmigo Es una gelatina base, o sea una gelatina muy económica que no estamos invirtiendo ni 40 pesos en ella y que bien se puede vender entre 80 y 100 pesos, así es que espero te puedas quedar conmigo a ver este paso a paso porque ahora que tenemos nuestros moldes nos vamos a preparar diversas gelatinas y si tú me apoyas déjame aquí un like y un comentario diciendo si Julio queremos todos los videos que puedas de gelatinas y este es muy rico y muy muy económico, nos vamos a ver este paso a paso te encargo mi dedito arriba y cuídense mucho, vámonos que esto se pone cada vez mejor ¿Qué tal amigos? Pues nos han pedido una gelatina económica de dos colores como ustedes saben acabo de comprar unos moldes, creo que este video ya salió el de los moldes y me la pidieron que fuera roja con blanco entonces voy a estar trabajando una base de fresa con horchata como lo he trabajado en otras veces pero aparte de todo esta gelatina es muy económica, así es que pues vamos a trabajarla al día de hoy tengo un concentrado sabor cocada y voy a colocar un poquitito nada más para reforzar el sabor de la horchata y tenga un sabor más rico, entonces siempre trabajo esto en un litro 200 de agua cada uno 250, un litro 250, pero en esta ocasión solamente voy a trabajarlo en un litro entonces para que nos quede fuertecito de sabor aquí tengo yo mi jarra y voy a medir el litro ahí está, entonces lo voy a pasar aquí donde yo lo voy a preparar pero recuerden que hay que dejar una poquita para preparar nuestra grenetina ahí está, más o menos somos 250 mililitros o sea, este es nuestro mismo litro pero dividido 750, 250 mililitros voy a volver a hacer lo mismo aquí voy a colocar el litro ahí está y voy a pasar 250 para acá y el restante lo voy a pasar a una jarra o un recipiente cualquiera como este que tenemos por acá entonces yo lo voy a colocar aquí y ahora lo que vamos a hacer es disolver la grenetina ¿cuánta grenetina vamos a estar ocupando? ahorita les voy a ir diciendo la cantidad que se va a estar manejando en primera pues vamos a colocar cuatro cucharadas una, dos, tres, cuatro si te diste cuenta no están tan colmadas y las vamos a disolver en cada porcentaje de agua que tenemos fíjate que yo aprendí que midiéndolas ya todas juntas no se hacen grumos porque la movemos rápido el problema está cuando la vamos agregando una por una al agua ahí si se hace el grumo pero bueno voy a medir otras cuatro una, dos, tres, cuatro vamos ahora a disolverlo esto que estamos haciendo es hidratar nuestra grenetina recuerda que la grenetina es nuestra gelatina virgen nuestra gelatina sin sabor que no tiene azúcar está completamente virgen aquí ya tenemos las dos ahora hay que dejarlas hidratar que hidraten solitas mira esta ya casi está unos cinco minutitos que es lo que vamos a estar esperando y por lo pronto vamos a comenzar a ir disolviendo bueno aquí voy a disolver primero la de fresa esta gelatina que yo tengo por acá es un sobrecito para preparar agua fresca sabor fresa así es que bueno esta gelatina va a quedar con bastante sabor si ustedes quieren un tono más rojo le podemos agregar colorante que yo siento que si lo voy a colocar yo tengo aquí colorante en polvo pero tú puedes utilizar en gel o del que tú quieras porque si quiero que tenga un color bien intenso ok y lo vamos a reservar en lo que vamos a meter este nuestra grenetina yo la voy a meter 40 segundos al microondas en dos lapsos de 20 segundos cada vez que suene el tiempo movemos aquí tenemos la primera vamos a ir mezclando para que se integre sin dejar de mover y esto pues es obviamente en un litro de agua ok ahí está ahora vamos a preparar la base blanca ahora para esta base blanca este yo tengo pues aquí ya el agua que ya les había comentado y tengo un sobre para preparar un litro de leche lo voy a a colocar aquí para que nos quede también pues más blanquito vamos a disolver muy bien y al mismo tiempo ya que se disolvió esto vamos a agregar nuestro sobre de la misma manera sin dejar de mover aquí vamos a agregarle una cucharadita de esta esencia de concentrado perdón de cocada y vamos a mover muy bien para que se incorpore y ahora sí vamos a traer lo que tenemos en el microondas que es la otra grenetina ahora sí ya la tenemos aquí vamos a mover bien y va para adentro sin dejar de mover bueno pues aquí tenemos ya nuestro moldecito lo único que yo hice pues que lo lavé entonces lo estoy pasando una servilleta para que no tenga este nada de agua y lo que vemos es que ya está completamente seco ahora pues le voy a colocar aquí un chorrito de aceite porque le vamos a dar una pues ligerita verdad vamos a empapar bien nuestro molde y vamos a darle por todas partes ok que no nos quede este literalmente parte sin pasar el la servilletita con el aceite esto es por precaución de que no se nos pegue pero también recuerda que nuestra gelatina yo la trabajo bastante durita para ayudarnos en ese en ese aspecto ok así es que aquí estamos yo nada más voy a trabajar hasta la base mira bueno así así es como nos ha quedado y ahorita como la vamos a hacer de dos colores lo que yo voy a hacer es que voy a colocar una poquita de roja este hasta un cierto nivel y la voy a llevar a semigelar esto me va a tomar unos ocho minutitos y así voy a estar haciéndolo ahorita vas a ver bueno pues ya este pasaron más o menos unos ocho minutitos yo la metí a mi congelador para que estuviera más rápido pero si se dan cuenta yo muevo está como semigelada nada más mira lo toqué y me lo he traído de que está pero tiernita ok entonces lo que yo voy a hacer ahorita es agregarla aquí pero la tengo que agregar suavecito me voy a ir a con una cuchara de esta manera y vamos a irla agregando suavecito también pudiera yo agregarlo aquí directamente en medio mira así y de aquí voy a poner más o menos lo de un centímetro y voy a volver a ir a hacer lo mismo la voy a llevar a semigelar por unos ocho minutitos y regreso y hago lo mismo con el color rojo y así hasta terminar los dos líquidos para no hacerte tan largo el video bueno mis amigos pues ya pasó más o menos una hora adentro y aquí tengo ya un platito donde la voy a desmoldar lo acabo de mojar y yo me he mojado también las manos porque vamos a despegarla de esta manera y encomendarnos como siempre les digo adiós para que todo nos salga bien bonito verdad ahora sí ya la vi que está completamente suelta miren y ahí está bendito Dios que nos quedó a la mera perfección he mojado un poquito el plato para yo poder deslizarla ya sea al centro o a una orilla dependiendo ok voy a acercarlos bueno mis amigos pues espero les haya gustado este video del día de hoy y de verdad algo que te comento esto esta gelatina es muy económica es una gelatina bastante bastante accesible con una inversión no mayor a 35 pesos más o menos 12 pesos del producto de los sobrecitos para preparar agua fresca 13 pesos de la leche son 25 y pongamos 10 pesos de grenetina a lo mejor si es un poquito más póngale le vamos a redondear en 40 pesos y esta gelatina pues la he trabajado yo en mi congelador para que las cuajaditas de cada color sean más rápido en lapsos de 5 minutitos ya estaban cuajadas y entonces ya después que llené todo lo bajé a mi refrigerador una hora completa y pues aquí lo tenemos o sea esto lo puedes trabajar en menos de 2 horas tenerla ya lista y si tú tienes un negocio de postres adelante otra cosa aquí podemos como tiene esta partecita este huequito aquí podemos llenar de fresitas con un poco de mermelada esto ya sería un toque extra pero así tal cual está yo pienso que se pudiera vender en 100 pesos perfectamente es para unas 12 personas y viene muy bien la pinta está buenísima que yo pienso siempre nada más duplicar lo que se invirtió o sea entre 70 pesos 80 estaría bien pero realmente si tú vas a un lugar donde las venden esta la consigues entre 100 y 120 pesos yo por lo pronto es que la voy a cortar aquí para que ustedes puedan ver también por el interior de este de nuestra gelatina ok entonces vamos a a levantarla y yo quiero que ustedes la vean obviamente esto de aquí pues es de de la partecita y pues así hemos concluido nuestro video de el día de hoy espero les haya gustado esta receta me regalen un dedito arriba y compartan este videito mira nada más que chulada de gelatina así es que vámonos vamos a ver vamos a ver